En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre unos pequeños y muy interesantes mamíferos que vivieron en la hispaniola y en otras islas antillanas, los nesofontes. Estos animales componen un linaje primitivo de mamíferos insectívoro extinto en tiempo relativamente reciente. Son ubicados en el orden eulipotifla, pero su historia evolutiva no se conoce con precisión, aunque se relacionan con los del género solenodón. El género nesofontes incluye siete especies, todas del Caribe, dos en Cuba, una en Puerto Rico, una en Isla Caimán y tres que vivieron en nuestra isla, tanto en territorios que hoy pertenecen a República Dominicana como también en Haití. El género nesofontes se describió a partir de una especie fósil de Puerto Rico, nesofontes edith, cuyos restos, encontrado en una cueva, datan de 2.6 millones de años de antigüedad. Etimológicamente, nesofontes significa asesino de la isla, y el autor usó este nombre por el canino largo y con dos raíces que tenía el pequeño mamífero. Este nesofonte de Puerto Rico medía aproximadamente de 180 a 190 milímetros de longitud. Las tres especies que vivieron en la hispaniola son reconocidas con los nombres científicos nesofontes paramicrus, nesofontes hipomicrus y nesofontes zamicrus. En la sala Historia de la Vida de nuestro museo, tenemos en exhibición un esqueleto completo de nesofontes hipomicrus, armado a partir de huesos que hemos encontrado en diferentes cuevas de la geografía dominicana. Este era más pequeño que la especie de Puerto Rico e intermedio en tamaño entre las tres especies de nuestra isla. Su cráneo medía unos 27.6 milímetros y se ha inferido que se alimentaba de insectos y otros invertebrados. La datación radiométrica de algunos fósiles encontrado en la hispaniola ha permitido saber que los nesofontes se extinguieron en tiempo relativamente reciente, hacia alrededor de 500 años, coincidiendo con la llegada de los europeos a esta isla, quienes trajeron en sus barcos a la rata negra un insaciable depredador. Les habló Juan Almonte, curador de la colección de vertebrados fósiles del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. No bajes la guardia frente a la pandemia. Mantén las medidas de higiene y el aislamiento físico.